Buenas tardes. Por este medio nos permitimos informar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, Químico. Gracias, licenciado. Este es el parte médico de este viernes 8 de abril. A partir del próximo lunes 11 hasta el 16 de abril iniciarán una nueva fase de vacunación en el estado, en la que personas de 18 años en adelante que viven en Mérida y en siete municipios más podrán recibir la primera, segunda o tercera dosis de la vacuna contra coronavirus. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas ya que está descrito que no brindan ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que, para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de dos capas, tricapa o de uso grado médico, como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta el 95% contra Omicron. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy, tenemos 11 pacientes en hospitales públicos. 102,655 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que es 109,631. Hoy se detectaron 11 nuevos contagios de coronavirus, 3 en Mérida, 2 en Progreso y Tinum, 1 en Concal, Samajil, Ticul y Ticimim. De los 109,631 casos positivos, 761 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 68,574 personas contagiadas de coronavirus, que viven en 17,651 en la zona norte, 16,729 en la zona oriente, 6,512 en la zona centro, 10,934 en la zona sur, 16,748 en la zona poniente. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 68,571, Valladolid, 5,141, Canasín, 4,669, Progreso, 3,102, Umam, 2,707, Ticimim, 2,466, Ticul, 2,035, Hunlucma, 1,652, Motul, 1,412, Tecach, 1,323, Mashcaná, 1,093, Isamal, 989, Acanqué, 952, Concal, 725, Tishkocop, 703, Peto, 443, Oshkushkap, 398, Temozón, 368, Chemash, 343, Tinum, 313. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo, 2 y Centro, 5, Ciudad Cauquel, Cordemés, 4, Chuburná de Hidalgo, 3, Las Américas, Industrial, Miguel Alemán, Maya y Unidad Morelos, 2, Francisco de Montejo, Bosques del Poniente, Prado Norte, Esperanza, Benito Juárez Norte, Polígono 108, Francisco y Madero y Montreal, 1. En este parte médico no se reportan fallecimientos. En total son 6,931 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 34 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Representan síntomas leves. Como ya se mencionó, 11 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales de semáforo estatal de salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, licenciado. Gracias, químico. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.